Bueno, pues, muchas felicidades, aquí tenemos el material más reciente de estos sensacionales hermanos Rodarte. Gracias. Y esto va para las muchachas guapas de Orlando. Y para toda la raza también. Cuando te despiertes, yo voy a estar lejos. Por favor, no me busques, no hay nada que hablar. Hoy he comprendido que tú y la noche no eres feliz. Yo leí en tu mirada hace tiempo atrás. Que los sentimientos no existen de hecho. Tengo que ser honesto, tengo que aceptar. Que en tu corazón voy a estar. Pero que no me quieres dañar. Por eso es que antes de que amanezca, voy a cruzar en silencio la puerta. Y en mi lugar estará. Tan solo se quedará una silueta. Yo sé lo mucho que callar te cuesta. Porque ante Dios me hiciste una promesa. Amor, te doy libertad. Amor, te doy libertad. Yo no te puedo obligar. A estar conmigo a la fuerza. Por eso es que también hay. ¡Gracias!